Se lanza la novela Demonios Privados de un escritor netamente jalapaneco, pero para saber de qué se trata esta novela es el mismo escritor Bayron Mural quien nos la describe y nos invita a leerla. No es así, en la vida nunca se puede definir todo y es la historia de ella, una mujer que podría ser feliz, pero ocurren una serie de situaciones a su alrededor, asesinatos y se da uno cuenta que la vida no es necesariamente color de rosa como a veces nos lo han querido pintar en la televisión. Es una historia dramática y es una historia de misterio donde quiero involucrar a los lectores para que también jueguen el papel de detectivas para ver quién en realidad es el que está haciendo esta serie de asesinatos. Es una novela bien entretenida para mi criterio. ¿Cuántas novelas has escrito? Escrito creo que alrededor de ocho novelas, pero esta es la primera vez que publico algo serio. ¿Por qué no se han impreso a las demás? Yo creo que en primer lugar para publicar una novela uno debe prepararse. Las novelas anteriores para mi criterio han sido una preparación para llegar a esto. Me he estado preparando, escribiendo. Dicen que la práctica es la que hace el maestro, aunque no soy un maestro, pero estas novelas que he escuchado anteriormente me han servido de práctica para llegar a publicar esta. Creo que tampoco se había dado la oportunidad de publicar algo y soy de las personas que creen que nada pasa antes ni nada pasa después. Pasa en mi mismo uso. ¿El motivo principal de haber escrito esta novela? El motivo principal creo que es mi pasión. Cuando uno ama lo que hace, ese es el motivo principal. No existe otro motivo más que la pasión de querer compartir con la gente lo que uno hace. ¿Qué tiempo te lleva a hacer este libro? Alrededor, cada novela es muy diferente. Cada novela se lleva su tiempo. No necesariamente el escritor tiene las ganas de escribir o tiene la inspiración para escribir. Y para alrededor de tres meses aproximadamente esta. No, porque hay novelas que sí me ha llevado muchísimo más tiempo. Hay una que me ha llevado un año más tarde. ¿Es esto un sueño hecho realidad? Por supuesto que sí. Es un sueño hecho realidad. Los artistas creo que no podemos ser artistas si no lo compartimos con las personas. De nada más sirve escribir una novela si la voy a tener bajo mi cabecera. Entonces en cierta medida compartirlo con la gente es un sueño. Ver el libro impreso es un sueño. Lo había planificado durante muchos años. Y ahora pues lo presento a la población. No solo Jalataneca, sino pues Guatemala, quien quiera leerlo pues podrá tener acceso a esta primera novela. ¿Es necesario tener el apoyo de algunas personas para hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Qué te apoyó a ti? Bueno, en primer lugar mi familia. Ha creído en mí todo el tiempo. Es bien curioso. Tengo una hermana, mi hermana Iliana. Ella es, por decirlo, mi principal crítico. Ella ha leído todas mis novelas desde que empecé a escribir porque es una lectora aficionada a lectura. Y ha leído todas mis novelas. En primer lugar ella. Es bien curioso porque mi mamá no había leído mis novelas y imprimí una novela que se llama Se Busca un Ángel y se lo mostré. Y se quedó encantada. Me dijo, yo no sabía el talento que tenías. Y mi familia en primer lugar. En segundo lugar pues he recibido apoyo de Karen Spamires. Ella es, por decirlo así, la que se ha encargado de imprimir ese tipo de libros. Y bueno, gracias a la gente que también está detrás de ella que me ha apoyado mucho. ¿Qué planes tienes a corto y largo plazo? A corto plazo, en primer lugar, pues mostrarlo a la población jalapánica. Tenemos planes de ir a los colegios para mostrarse a los alumnos, para que se enamoren de la lectura. Leer, creo que se nos está olvidando leer. Pero este tipo de lecturas se lee por placer. Esto es placer. No se lee por compromiso. Una buena novela, cuando empieces a leer una buena novela, debe ser su placer leerla. Entonces, en cierta medida, ese es nuestro proyecto a corto plazo. A largo plazo, seguir publicando. Yo pienso que ya empezamos, vamos a terminar publicando más novelas. Tenemos proyectos que vendrán más adelante. Mucha gente piensa que se llama Demonios Privados y habla mucho de las situaciones ocultas. Espérense un segundo que la novela que realmente es de terror ya viene en el próximo año o a finales de este año, que esa novela sí es de terror. Pero esta es una novela muy recomendada para romper el hielo, para que empiecen a enamorarse del libro. ¿Cómo será la divulgación? ¿Cómo promoverás el libro, la novela? En primer lugar, como lo había mencionado antes, vamos a intentar involucrar a los colegios, que es el primer escenario que vamos a intentar pisar con los directores, con la gente que trabaja en los colegios. En segundo lugar, pienso que las redes sociales es muy importante ahora y pues más adelante quizá ahora, trabajando con ustedes, con la prensa, pues pienso que si alguna editorial más adelante se interesa en publicar el libro a gran escala, pues no, estamos tampoco cerrados a la idea de publicar algo y quizá ahora no verá ya una escala pues más muy luminosa. La invitación para que la lean, la compren, la adquieran y que te busquen, ¿y dónde puede hacer esto? Pues gracias en primer lugar, gracias a la oportunidad que me dan. ¿Dónde pueden adquirirla? Bueno, la pueden adquirir en Facebook, facebook.com diagonal demonios privados, ya tienen su propia página, o arroba demonios privados, todo junto, ahí lo buscan en Facebook y la van a encontrar. Pueden enviar un mensaje a esa página y por ahí nos podemos poner de acuerdo cómo se las hacemos llegar. Vamos a estar visitando los colegios, también pueden hacer su pedido a través de WhatsApp, ahí en la página van a encontrar toda la información de cómo la pueden adquirir. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.